Se dio la partida, ya salió lento del partidor automático el ejemplar Maimony. Rápidamente por la parte de afuera, Ryster se fue a la punta por medio cuerpo en el segundo lugar. Se la acomoda Wysara en el tercer puesto, viene avanzando Roy Royer en el cuarto lugar. Se viene abriendo cancha Amigou, por fuera está Broco. Adelante se mantiene Ryster, medio cuerpo Broco está segundo. Amigou queda en el tercero, en el cuarto lugar está Wysara. Después va quedando Minero de Oro, cuando faltan 800 metros. Broco y Ryster cambian cabeza, Amigou sigue tercero. En el cuarto lugar a tres cuerpos va quedando Wysara. Por la parte de afuera está Minero de Oro, sigue la lucha por dentro. Ryster, Broco está segundo Amigou, avanza en el tercer puesto. Cuando faltan 450, Ryster mantiene un cuerpo Amigou, segundo afuera. Viene avanzando ahora Amigou en la última curva. Cuando faltan 400 finales, Ryster se defiende. En la parte de afuera está Amigou, con el ejemplar Broco por la parte de afuera. En el cuarto lugar avanza Roy Royer. Ryster se defiende por un cuerpo. Afuera Amigou lo busca y por dentro Roy Royer. Viene atropellando con todo. Cuando faltan 200 metros, Ryster se defiende. Por dentro, viene avanzando Roy Royer. Por la parte interior Roy Royer. Domina Ryster que trata de defenderse. Roy Royer en claro, logrando la victoria sobre Ryster. El tercero Amigou. Después llega Minero de Oro. Más atrás, Gastoná con Papa Arturo. Después llega El Empran, My Money con White Saga.